Amigos Tú tienes una mirada que me fascina Que carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Me tengo que ir muy lejos pero regreso Porque esa mirada tuya me hace soñar Soñar que me das amor, que me das pasiones Y que tu carita linda pa' mí no más Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en mí Tú tienes una mirada que me fascina Que carita tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Y me das esa mirada de mucho amor Lejos de tus amores miré Siempre te recordaré por tu mirar Nunca, nunca, nunca te olvides de mí Y donde quiera que estés piensas en 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 mí Chao No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas en mí